Tama, mira, Tama. Tama, Tama ¡Tama, tama, tama! Tama, Tama, ¡tama! ¡Venga, tomo más! ¡Tama! ¡Tama, Tama, Tama! ¡Tama, Tama, Tama! ¡Oh! ¡Mira, Tama, Tama! ¡Tama, Tama, Tama! ¡Están pendientes de la perra! ¡Para el otro! ¡Mira! ¿Qué pasa? Esto es una vibería, que ya ves. ¡Ay, sí! Por eso ha llevado el tío de Toledo el otro que me queda a mí y son más grandes pero no están tan ni yo, que esto de Karol a la mitad, la misma la que es mío son más chicas